hola gente muy buenas noches espero que anden bien acá estamos para otro hito más como lo prometido como les dije hoy en el vídeo les voy a contar sobre el famoso refugio que es el famoso refugio es el lugar que usan los parias o las personas que ese día que hay visita dentro de un pabellón no tienen visita digamos y entonces le ceden su celda a su compañero de celda oa otros a otros presos digamos le dan la celda para que para que el preso esté en una situación más íntima no quiere decir que tengan relaciones sexuales sí o sí pero si tengan porque por ahí vos tenés una celda a dos y tu compañero recibe visita y vos también entonces buscas una celda de alguien que no tenga visita para compartir con tu familia no siempre es que va a haber sexo porque digo esto porque muchas veces van con los hijos van las madres con las hermanas no siempre despareja solamente pero es lindo poder estar más charlando íntimamente algunos les cocinan a los familiares agarran de tienen el fuelle le hacen cocinan algo ahí calienta una comidita algo que le trae la familia así comentó juntos comparten y el refugio que es a muchas veces se usa el mismo pabellón de duchas donde va el preso que no tiene visita va y se queda ahí sentado las horas que tenga que estar hasta que le desocupan la celda o por ahí salen un poquito la nave pero qué pasa hay un código cuál es el código ustedes saben que no hay ninguna novedad que en la cárcel entra droga entre pastillas entra cigarrillo que eso es normal eso se puede pero bueno lo ilegal también entra entonces para que entra porro entonces para que el paria esté tranquilo y la pase bien digamos esa hora que está encerrado entre comillas en las duchas la valencia baila de agua bueno gaseosa comida les da como se llama le dan porro le dan fa 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 pastilla todo para que la pase lo mejor posible y es una manera de agradecerle que le presta la celda también no siempre se arregla con drogas ojo muchas veces no otras veces es nomás de onda porque son amigos o con comida por ahí pero bueno es la comida nunca se niega aparte que ya el servicio penitenciario te da pero por ahí viste algo un plus siempre se necesita de algo de comida eso no se niega no se niega el preso en ese sentido es muy generoso y está ese código digamos de que si el compañero de celda o el otro va a tener visitas es como que vos les cedé el lugar por ahí no te vas a capaz al refugio ese a veces una celda que está vacía que no vive nadie porque está en mal estado porque está rota o se rompió que yo la puerta o la prendieron fuego y no se puede evitar pero está abierta y se usa eso de refugio pronto ni espero pero todavía no me bañé tengo el pelo engrasado y como era ese es el famoso refugio donde van los parias y el que no tiene visita en ese día y es un código un código interno que hay eso solamente pasa cuando la visita es dentro del pabellón después tienes visitas fuera del pabellón en el zoom de visita que no que hay ya en los que no tienen visita quedan en el pabellón y los que tienen visitan van al patio de visitas digamos al zoom de visitas y están ahí que es ahí es más difícil intimar una relación sexual digamos algunos por ahí llevan a su mujer al baño o hacen una carpita bajo una mesa pero bueno yo eso mucho no lo comparto porque como ya dije en el vivo por ahí tener relaciones sexuales con tu mujer la mamá de tus hijos adentro un baño para sacarte las ganas no es no sé yo no lo comparto pero bueno está cada uno satisface su necesidad como quiere y después tenés la visita íntima la visita higiénica que es el departamentito que yo les contaba donde estás vos solo es como un departamento como el lado así con cama todo vos te tenés que llevar tus sábanas el preso tiene que ir antes a limpiarlo antes de que llegue la visita y ahí estás una vez cada 15 días cada 10 días una vez por semana depende de la cantidad de demanda que tengan esos departamentos algunos algunos penales tienen hasta 5 o 6 departamentitos así armados que por lo general están arriba en la parte que es como un altillo del zoom de visita bueno esas son las visitas que pueden tener el preso después tenés las visitas de acercamiento familiar por ejemplo estás preso en el sur y tu familia es de buenos aires y no puede llegar a buenos aires tu familia buenos aires no puede viajar a visitarte entonces pedís un acercamiento familiar te llevan hasta una comisaría la comisaría más cercana de tu ciudad y te tienen ahí capaz que 15 días o un fin de semana y tu familia te pudiera ver ese es otro tipo visita pero tampoco ahí no se intima y no existe lo del tema del paria y eso que era lo que yo les quería contar sobre el refugio digamos aunque usted no crean en los pabellones por más que se pelee se discuta todo hay mucha solidaridad y mucho negocio también porque todos todo es plata todos buscan negociar de alguna forma o plato droga plato droga corta buscan negociar siempre pero bueno también está la solidaridad con el paria que no tiene visita la comida hay gente que no tiene ni familia que lo va a ver o no tiene directamente familia están solos en el mundo y caen preso está eso bueno este vídeo era para contarles eso el famoso refugio que muchos tienen en algunos no se costumbra en algunos no está el refugio porque porque las visitas directamente van a los como es a los pabellones al zoom de visita es una manera del servicio penitenciario por ahí protegerse también porque a las visitas entran menores y si pasa algo con el menor más allá de que el padre ya sea responsable no deja de estar dentro del de la institución digamos del perímetro del servicio penitenciario de la cárcel entonces por ahí el zoom de visita es lo más conveniente aunque pasan también cosas pasan peleas muertes incluso hace poco leí una una noticia que una madrastra una madre llevó a su hija y se la entregó a su propio novio digamos dentro del penal los mismos presos se dieron cuenta de lo que estaban así lo que estaba haciendo y bueno tomaron justicia por mano propia no es seguridad al zoom de visita si bien la visita se respeta siempre se trata de no pelear pero a veces está el zarpado que que porque está endeudado y tiene que solucionar una deuda y se hace sicario digamos ahí adentro o es sicario y los de afuera lo siguen mandando y tiene que cobrarse una muerte y el único lugar que lo cruza porque no vive en el mismo pabellón en el pabellón de visitas en el zoom de visita y bueno nos queda otra vez pero bueno voy a cada uno ya sabe con quién se cruza con quién no por dónde caminar por dónde no qué hacer y qué no hacer me entienden hay muchos chicos que por ahí no van la quieren estudiar y no van a la escuela del penal porque saben que si van a la escuela se cruzan con otro otro pabellón y por ahí terminan con algún problema hasta a veces cuesta cuesta la vida o por ahí quedan y quedan los mandan a tomar suero se le dice afuera a sanidad no sanidad al final al hospital de calle lo mandan se lastiman feo los vagos a veces pero bueno uno sabe por dónde caminar por menos porque sabe las broncas que tenés cuando quedes preso y qué pabellón podés ir al cual no y a veces se arreglan también se arreglan las cosas adentro que cuando no hay una muerte de por medio no hay sangre de por medio por lo general se solucionan a veces se sacan las broncas o se charla se habla bien y a veces no a veces no queda otra que meterle ficha y poner el pecho bueno gente les quería contar este vidito que se lo prometió de la tarde y para mañana la torta de manzana una pavada es hacerla por eso les voy a hacer me voy a grabar mientras las hago así las vamos a hacer juntos acá en vivo no sé vamos a ver les mando un abrazo espero que anden bien chau chau